¡Qué estúpido se vio eso, madre! Y este malo pone en estado de que estómago ¡Qué estúpido, sí! ¡Es que qué estúpido se ve, madre! ¿Solo es la abre? No se abre Se regresa a abrirla y no se abre Se regresa por tercera vez y la agarran del hombro ¡Este es madre loco! ¡No, madre! ¡Qué increíble, madre! Es que te lo juro, a mí nunca me ha pasado eso Y yo me desconecto y me pasa eso, madre Sí, sí, sí Fijo, lo está viendo una y otra vez y está cagando en la risa Sí, 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 sí ¡Qué estómago del juego para hacerle eso a Somervo! ¡Fuck! Más así Lo bueno es que Somervo se lo toma con humor ¡Humor! ¡Ah, pero yo! Desconectado de una y me habrá pagado esa pendeja ¡Hasta apaga el play, amigo! Sí, hombre Creo que tu era esperado, porque la reacción mía fue bien pendeja Es que me acordé que vos te viste la puerta de Somer Está en 99.99.99 Literal, es que aquí quedó A un micropixel estaba mierda, loco Sí, hermano Vamos, Somer, dos segundos en la puerta Y no se abrió nunca más Ay, no, man, qué increíble Sí, man Sí, lo está viendo otra vez Es que encima la animación de cuando te agarran del hombro es tan estúpida, man Creo que si se hubiera dejado pegar una vez, creo que hubiera escapado Man, Somer está colapsando, man Sí, man Hubiera mandado el click, man Lo que da risa es que lo digo, man, es como un alto asco, man No, lo voy a grabar, man Lo voy a grabar de fútbol Por favor, man Esa mierda hasta se puede mandar a un maje que sube clips estúpidos de DVD A ver si se lo mando Fijo, sale ahí en ese video Es que es demasiado, man Qué increíble fue eso Man, qué estúpidez, loco Ay, pero qué es mi nombre Sí, no, por favor, no lo manden, man No, yo puedo solicitar vos que le bloqueen el nombre a Somer Qué desnutrida se mira Nancy con esa ropa Es que así es en la serie, man Es verdad La desnutrida Bolímica dice Bueno Bolímica Ay, no, me duele Me duele la cara De tanto que agarse la risa Sí, bueno Ay, no Es que en el momento no me reaccioné No, sé Pero ahorita Somer está pagando a otro plano ahorita ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¡Eh! ¡No!